Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Oveda. Comenzamos. Muchos guerrilleros creen que al desmovilizarse y dejar las armas no podrán hacer nada útil por sus vidas o por el país. Pues bien, en el departamento de Antioquia nuestro periodista Juan Pablo Montoya encontró a una exguerrillera de las FARC que hoy es empresaria. Bueno, ella además se logró casar con el amor de su vida, quien también se fugó de la subversión. Esta mujer que hoy dispara su cámara fotográfica, hace tan solo algunos años disparaba su arma de dotación cuando perteneció a la guerrilla de las FARC. En el mes de diciembre del 2003 conocí al comandante, que era como el comandante de la zona, y él me hizo la propuesta de que me fuera con ellos, no como guerrillera, sino para montar un taller de propaganda. Lo único que tenía que hacer era hacer trabajo político en la ciudad y en vacaciones ir allá a enseñarles a ellos lo que estuviera estudiando. Pero lo que usted no sabe es qué razones llevaron a esta mujer que hoy en día tiene su propia microempresa de publicidad a ingresar al grupo armado. María, como la llamaremos para proteger su identidad, injustamente fue recluida en la cárcel durante más de 180 días. El 12 de diciembre del 2000, tipo dos de la mañana, llevo la fiscalía y nos captura a mi mamá y a mí y dice que estemos condenados por homicidio y por mil cosas más. Pero ¿qué pruebas tenían en su contra? Su pecado más grande era ser hermana de un guerrillero, el cual aún se encuentra en las filas de las FARC. Y aunque la relación entre estos hermanos no es cercana, su parentesco fue el causante del calvario que vivió lejos de sus hijos. Luego de esos difíciles seis meses en la cárcel por su aparente vínculo con las FARC, al salir, los paramilitares la amenazaron de muerte y tuvo que huir junto con su familia y refugiarse en el campo. Ya en la finca donde yo estaba empezaron a llegar con guerrilleros heridos y yo empecé a prestarle servicios de primeros auxilios. Ahí conocí al que actualmente es mi esposa, en ese entonces era guerrillero y estaba herido. Ella nunca se imaginó que en aquel lugar, y menos en la guerrilla, encontraría el amor de su vida. María decidió irse con José a formar parte de las FARC y todo con la idea de montar el taller de propaganda para este grupo guerrillero que le habían prometido. Hoy María, al estampar este pocillo, recuerda el sufrimiento que sentía en ese momento al estar alejada de sus hijos. Todos los días yo lloraba por mis hijos, todos los días me hacían falta, todos los días lloraba como ya casi, ya casi. Yo no veía la hora que ese taller se montara, pero también veía que el tiempo se estaba alargando. Pasaron dos años y al ver que el tiempo transcurría, la pareja solicitó a los cabecillas de las FARC que le permitieran salir de la guerrilla. Fue un accidente con la mina antipersonal, perdió el ojo, quedó esquirleado todo el cuerpo, entonces yo tenía la esperanza de ver esa situación en la que él estaba. De pronto ellos se tocaron un poquito, que tuvieran un poquito de corazón y le dieran la salida. Las FARC no mostraron compasión, solo permitieron que María se fuera de la guerrilla y dejara a su compañero sentimental. Fue un momento muy, muy duro, porque yo dije, madre, todo lo que nos hemos metido. O sea, ese fue el plan que nosotros teníamos, que yo me venía y que él se quedaba ya mientras tenía la posibilidad de volarse. Se escaparon e iniciaron una nueva vida en donde, con sus manos que alguna vez empuñaron armas, ahora sirven para hacer realidad ese sueño de crear paz a través de la empresa de publicidad. Mira, me encanta la cámara. Durante el proceso, cuidándome, cuenta que no, que yo podía ser una buena profesional, que yo podía trabajar por la paz del país desde otros espacios, no necesariamente con un arma en las manos, y que donde había estado no era la solución y que me había equivocado. En este pequeño estudio fotográfico comenzaron a materializarse los anhelos de esta mujer, que decidió dejar las armas y desmovilizar su corazón. Ella aquí dispara su cámara fotográfica para hacer realidad los sueños de cientos de personas que anhelan un mejor país. Es la única oportunidad que tengo en este momento, y quizás la primera que estoy teniendo durante muchos años, y la voy a aprovechar. Su idea de negocio comenzó a fortalecerse en la universidad mientras estudiaba publicidad. Le dije a mi esposo, no, tenemos que pensar en algo más grande, algo que tenga más proyección, y yo creo que vamos a trabajar fotografía y publicidad. Estamos en servicios de fotografía en grados, primeras comuniones, 15 matrimonios. En diseño gráfico estamos enfocados en el diseño y producción de souvenirs para eventos corporativos. Entonces, acá tenemos algunas cosas que hemos hecho. Estos fueron unos separadores de libros que se hicieron para el municipio de Itagüí. Gracias a su exitoso proceso de reintegración a la vida civil, esta desmovilizada recibió un premio como reconocimiento a su liderazgo y emprendimiento. Este premio es un premio que da la Fundación Andy a personas que están en proceso de reintegración y que tienen empresa. El premio también iba acompañado de un apoyo económico para invertir en la empresa. Ahora, desde la legalidad, esta mujer, junto con su esposo, sabe que valió la pena desmovilizarse. Yo sí puedo hacer muchas cosas por cambiar el país y por un futuro. Y yo creo que una de las responsabilidades más grandes es esos tres hijos que tengo. Que sean personas solidarias, que sean personas que respeten la diferencia, que sean personas que piensen bien, que actúen bien. Creo que desde ahí está mi mejor aporte a la paz del país. Aportar a la paz del país sin luchar con armas. Qué bello mensaje y ejemplo para los más de 8 mil guerrilleros que aún están en el monte, echando plomo y perdiendo el tiempo. Ojalá podamos lograr la paz. Hacemos una pausa, pero al volver. Que es el robo en efectivo más grande que ha ocurrido en el mundo a la fecha. En segundos, 20 años después, ¿qué pasó con el millonario robo al Banco de la República de Valledupar? Por decisiones equivocadas de otras personas, me truncaron la carrera y acabaron con todo lo que yo había construido. Con mucho esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con estudio. No solo la carrera laboral, sino me estropearon la vida. Opine, sugiere historias e interactúe con nosotros en Twitter, arroba Testigo Directo, en Facebook Testigo Directo y lo mejor de nuestros contenidos en www.testigodirecto.com. www.testigodirecto.com.